Hola, soy Aron y este parque es muy fantástico. Se llama Arreola y es en Costa Rica. He abrido por más de 50 años. Juan Arreola empezó el parque en 1949. Todos los años ecoturistas vienen aquí. Les gusta este parque por muchas razones. Primero, les gusta acampar en las montañas. Traiga una almohada, un saco de dormir y una tienda de campaña. La tienda de acampamento tiene leña, fósforo y muchas otras cosas para acampar. Segundo, encontrará muchos peces, pájaros y otros animales en el refugio de vida silvestre. Es bueno que los animales viven en el refugio porque están en peligro de extinción. Tercio, el parque es muy grande y hay mucho ver y hacer, como en el océano. Allí puede bucear y hacer surfing. Vea tiburones, pelicones y peces. El parque Arreola es un mil kilómetros cuadrados. Tenemos un restaurante y la gente vuelve después de comer porque nuestra comida es sabrosa. Es probable que se divierta si navega por rápidos en el río Pacuare. También verá monos, arañas, tortugas y serpientes. Personas corren en los senderos del parque y el aire es muy bueno para su salud. Oír abujos de la salvia hasta que amenezca. Si está activo, debe escalar las montañas, donde hay halcones, mariposas y vendados. El parque es muy hermoso cuando hay un aguacero. Recomendamos que lo vea. Vendía aquí. Le gustaría el parque. Ha llovido por muchas horas, pero tan pronto como llega, el sol llega también. Es probable que vea un arco iris. Los arcos iris son magníficos. Le gustaría los arcos iris. ¡Venga a nuestro parque maravilloso!